Dale papi, vamos a ser maldades Dale Vamos a ser maldades Dale papi, vamos a ser maldades Voy un matán, ese chaco tuyo es un patán Yo eres mi jefe y yo tu atán, volvió el charlatán Ready papi, ya tienes ratán Brigarle Azotarle Y hacerle Viste Bambalán Tú le hecha y yo soy su Don Juan Ella es mi bebé, yo Bambam Quiero hacerle tan Y después voy a echarle un fracatán Y hacerle Esta noche tú y yo Vamos a ser maldades Aunque tu novio se enfade Vamos a ser maldades Dale papi, vamos a ser maldades Porque me calienta, acá buscando que yo te acorrare Vamos a ser maldades Vamos a ser maldades Dale papi, vamos a ser maldades Vamos a ser maldades Dale papi, vamos a ser maldades Solo de pichón, quiero subirte al colchón Dale un jalón, agarréme del mechón Enrique, cachón, alacate el machuchón Vamos a ser maldades, mami, divuelve Y ajo a mi puesta chuchín Pa' irnos en nuditos pa' la duchín Y a la guagua, morderle los buchín Y hacernos pa'l de llame, mami, como lo hacen en la luchín Chuchín, pa' mojarte tú ese chuchín Tú y yo, vamos a ser maldades Aunque tu novio se enfade Vamos a ser maldades Dale papi, vamos a ser maldades Porque me calienta, acá buscando que yo te acorrare Vamos a ser maldades 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 Dale papi, vamos a ser maldades Vamos a ser maldades Vamos a ser maldades Dale papi, vamos a ser maldades Papi, vamos a ser maldades. Oye, tiguerito, esto está bueno. Héctor Alfade, que es fast boy. No trate, que de esto sé yo y me acuesto temprano. Mami, esta noche es de maldades. Yo soy como Pedro Martínez. Mientras más viejo, más duro lavado por el medio del plato. Mamboquín, Meca, Riffo, Noti. Este es el escuadrón del pánico. ¿Oíste? Pero qué bueno está esto. Oye, tiguerito, son las de EKN. Pero qué bueno está esto. Oye, tiguerito, no las...